Aquí estoy en el Tenampa El María allí toca y canta Y él me ayuda a olvidar Y al cantarme estas canciones Todas mis desilusiones Poco a poco se me va Es mi amigo el cantinero Él ya sabe a quién yo quiero Y él por qué vengo a tomar Pero hoy me han dado ganas De contarle a todo el mundo Y ahora les voy a contar Viví los días más tristes de mi vida Pagué muy caro el haberle conocido Bien me lo dijo una amiga muy querida No le hice caso y ahora estoy arrepentido Cómo me duele el no haberle escuchado No se me olvidan sus bonitos tristes ojos Pero yo estaba totalmente enamorado Y caí en las redes De la mar de sus antojos Ay, 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 ay De verdad Cómo lo siento Ay, ay, ay Cómo fui a perder el tiempo Qué dolor y qué tristeza Me duele hasta la cabeza Y cómo hacer para olvidar Ay, cuánta tristeza mía Todo es porque todavía No he aprendido a olvidar Olvidar Cómo hacer para olvidar Vengan todos mis mariachis Cántenme toda la noche Puras que hablen de olvidar Esa que dice se fue Cuando el sol iba saliendo Algo así ya no me acuerdo Algo así ya no me acuerdo Pero el caso es que se va Se fue Al clarear el alba Por el camino Bañado en llanto Y Dios Que la quiero tanto Llevo de orgullo La vi partir Así Con mis propias manos Cabe la tumba Del alma mía Román Por ser tan cobarde Por no decirle Que la quería Que la quería Olvidar Olvidar Cómo hacer para olvidar Vengan todos mis mariachis Cómo hacer para comentar Por que la quería Para olvidar Esa que dice se fue Cuando el sol iba saliendo Algo así ya no me acuerdo Pero el caso es que se va Por ti Por ti